Estamos didácticos, señora, señor, joven, jovena que está buscando novios. Ah, ¿por ir por novios solo? No, pero por ejemplo. A la gente le interesa el tema del noviazgo. ¿A qué hay que decirle que no enseguida? Si pasa esto en la primera cita o si tal cosa, salí corriendo de ahí. ¿Qué cosas están prohibidas, digamos? Que fuiste aprendiendo, digamos, ¿no? Que no te paguen las cenas. Gritan de afuera que no te paguen las cenas. Bueno, caballerosidad, cuenta, cuenta. ¿Qué es eso? Si hay agresividad, ya está. No, no, pero en lo mínimo. La agresividad puede ser un comentario de cómo estás vestida. Claro, pero por ejemplo, puede ser muy dulce contigo y de repente... Ves que trata mal al mozo, por ejemplo. No, no, claro, ahí dispara. Sí, igual cuida coche, por ejemplo. O no sé. Ahí, qué buenos detalles. Claro. Y lo de la cena, me quedo pendiente lo de la cena. O que critica mucho o que habla mal de su sexo. Se habla mal de su sexo. Ah, esa es buena. Ya está, el español habla mal de vos. No, no sabés. Yo soy solidaria con la ex. Típico, típico. Si ya le molesta lo de la ex, ¿por qué tal? Callate la boca. Si estás con otra persona, callate la boca. Ahora cuando estás más, ya está. Con respecto a lo de la cena. O solucioná tu vida primero. ¿Te gusta que te inviten o sos de las que dicen, no, no, yo a media, vos lo tuyo, yo lo mío? Soy un poco... No, si es la primera cita, aunque sea un agua. Un agua. No pido nada, ¿eh? No pido nada extraño, pero álago. Sí, álago. Que sea un gesto, un gesto. Un gesto. Pero agua. ¿Qué tomaste? No, no te necesitas agua, ¿verdad? O agua, o virgen. Ah, tranqui, claro, claro, claro. No, no, no. No, no soy pretenciosa para nada. Eso es un poco de semáforo, digamos. Para nada, porque aparte, ¿sabés qué me pasó? Toda la vida, o todas las parejas, o cómo llevé mi vida, siempre fui independiente, siempre. Nunca me pagaron absolutamente nada, ni cuando estaba casada. No me pagaron mis cuentas, no me pagaron mi auto, no me pagaron cómo me vestía, lo que comía. O sea, entonces, mis cuentas...